El barrio está tomado por la policía. Hay policía en el apasqueamiento disuasorio que hay cerca del colegio, concertado. Más varios furgones en la calle, en la población Quintos Pedro Soles. Aparte, los cinco furgones que hay aquí en el punto de las vías. Están construyendo las zapatas para poner sobre ellas la apertura de la pasarela y poder cerrar la comunicación del barrio con la ciudad. Dentro está la ferralla puente de hierro y las placas y esperamos que en breve tiempo el hormigón de los sistemas que ha puesto. Quieren dividir Murcia como el viejo Berlín, movidos por una avaricia que no tiene fin. Tan solo importa cuánta pasta hay en su maletín, mover más merca que el cártel de Medellín. Me trataron como un perro araso y un mastín, con tus impuestos y los míos se dan un festín. Han hecho que esto se convierta en un polvorín, por eso junto a las vías debemos resistir. Insistir, insistir, que no queremos muros, queremos un gobierno que invierta en nuestro futuro. Ballester y López o la maldad en estado puro, yo no pienso darles ni un duro, lo juro seguro.